El castellano de la Flores Con el número 11 El número 11 corresponde a Deuda de Amor del Crisma Registro certificado de Azocaba, edad 39 meses, de color castaño La hija y el prodigioso del castellano de la Flores El huica de Villarreina Abuelo materno Onix Criador Cristian David Bermúdez Arango Propietario criador del Horizonte Pastan Agropecuaria La Linda En la ceja Antioquia y Monta Cristian Pérez Realizando su presentación individual Deuda de Amor del Crisma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Magnífico de Villandrea, Mariluna de Potrillos, Abuelo Materno, Aarón. 9, Duquesa de Villalsacia. Magnífico de Villandrea, 9, Millonaria de Dos Potrillos, Abuelo Materno, Prodigio de María Rosa. 10, Lejarta de San Juan, La Jerta de San Juan, Maluma en Yesenia, Abuelo Materno, Arcano. Y 11, Deuda de Amor del Crisma, Prodigioso el Castel de la Flores, Huica de Villarreina, Abuelo Materno, Onix. ¡Gracias! 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 No olviden que el ingeniero Rolando... ¡Gracias! 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 9, Duquesa de Villalsacia. 9, Duquesa de Villalsacia. 9, Duquesa de Villalsacia. 10, Duquesa de Villalsacia. 10, Duquesa de Villalsacia. 11, Deuda de Amor del Crisma. 10, Duquesa de Villalbares. 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 11, Duquesa de Villalbares. 11, Duquesa de Villalbares. 11, Duquesa de Villalbares. 12, Duquesa de Villalbares. Esta potranca al final de la categoría fue la que hizo el mejor examen en esa prueba de comparación. Y ustedes observan por un lado una rienda pareja y por el otro lado uno observa una potranca más templada de la embocadura y con la falsa suelta. Suelta, a eso me refiero, se tienen que manejar de la mejor manera, pero quien duda de la virtud en los movimientos de esta potranca. Bastante agradable, rítmica y es la más joven de la categoría. Para ella con mucho gusto es el campeonato joven en la modalidad de la trocha. Gallegua número 9, tenga la bondad de movimiento, potranca número 9, es una potranca que termina mejor la categoría. Ella inicia bastante temerosa, una potranca y segura, perdiendo el centro, por instantes se nos iba sesgada. Al final de la categoría la potranca corrige y en esa prueba de comparación la potranca hace buena presentación, pero superada por una yegua de un mejor conjunto. La potranca número 9, cinta azul, primer lugar en la categoría. La cinta amarilla de tercer puesto es para el ejemplar que porta el número 10, de Jarta de San Juan. La hija de Maluma en Yesenia, abuelo materno arcano. Criador, Yudilicet Barreto Meneses y Germán Alexander Cotrino Meneses. Pasta en San Felipe en Ibagué y monta Ever Wilson, Murcia. Hicieron marcado con la cinta verde de cuarto puesto, el ejemplar que porta el número 13, explosiva de Los Pinos. Rey de Reyes de la Gloria en culminación de Colombia. Abuelo materno encanto, criador Santiago Botero Ramírez y Santiago Saldarriaga. Propietario Santiago Botero Ramírez, pasta en Los Pinos, en Subachoque, Cundinamarca. Y Monta Juan Carlos López Gómez. Felicitaciones. ¡Gracias!